Estás aquí, te vi, dentro de mí, una también de chumis, yeah, no one's gonna show me Y estamos acá otra vez de Mundo Teen, bienvenidos otra vez Bueno, yo les quiero mostrar algo muy útil para cuando leen en el cole algunos libros O les gusta leer también, ¿no? Por supuesto Bueno, les voy a enseñar a hacer unos señaladores muy lindos, que son así, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro que eso sí, ustedes pueden decidir de qué color lo quieren hacer Es cartulina, ¿eh? Cartulina, yo acá le puse Laura, por ejemplo Y cuando lo abren, tiene dos imanes, ¿sí? Lo doblan así, como lo doblé yo, y le pegan dos imanes Y ahí se pegó Entonces les voy a enseñar Acá yo tengo un montón de colores, ¿no? Un montón Pero yo ya elegí este de tres bols que me gustó Es como un cartoncito, digamos, bien flexible, ¿no? No tan duro Entonces acá yo ya lo doblé, me quedó así, perfecto Y con esos imanes que ya no los usan más, que son quizás del año pasado el calendario, como este Bueno, este lo van a cortar a la mitad Y lo que van a hacer es pegarlo Como me quedó acá, por ejemplo Que yo ya lo doblé Y tengo pegadito un imán Entonces me falta pegarle la parte de abajo, ¿no? Entonces cuando lo pegue la parte de abajo ya se va a quedar y perfecto Entonces yo les voy a mostrar Acá tengo en una revista ya el señalador puesto Tengo, lo abro, lo puedo cambiar Y aparte en una sola página lo enganchan y queda perfecto Entonces ahí cierro, perfecto Espero que les haya gustado y que lo usen, ¿eh? Y que lo hagan porque se van a divertir Así que nos vamos con Brenda Que lo estás esperando por ahí, ¿no? O Joaquina también ¿Por qué me comiste las granas? Porque vos te fuiste a hacer una nota de baile sin mí ¿Quién te contó? Ah, yo me enteré Estamos peleadas Estamos peleadas, pero ella no estaba disponible para mí Yo la necesitaba y estaba dando otras clases Por eso me fui yo Ah, bueno, no sé Bueno, ¿querés que te muestre cómo baile? Dale Por ahí, por ahí ¿Vamos a amigarnos? Dale Vamos a la nota de pop dance Está bien que dediquemos tiempo al cole Pero también estaría bueno que nos dediquemos tiempo a nosotras Y elijamos alguna actividad para hacer Los invito a que compartan conmigo Una de las cosas que más disfruto hacer Bailar El ritmo elegido para hoy Pop dance El pop dance es un estilo de baile que se aprende a través de coreografías Dentro del pop dance vamos a aprender diferentes estilos Como el reggaetón, el hip hop y el latino Es fácil de aprender Solo tenés que bailar Este baile es ideal Para las que les gusta bailar Les gusta la música pop Divertirse Ayuda para ejercitar la memoria Y también está bueno para trabajar en equipo Aunque termino muy cansada Me voy muy feliz a mi casa Así mañana voy al cole con muchas energías Te felicito Bren Qué energía que le pusiste Joaquina, vos vas a ser como su personal trainer me parece No, no, no Está aceptada Debo felicitarte Muy bien, muy bien Qué bien Bueno, felicitaciones a las dos Son unas genias Pero ahora nos vamos con Agus Que tiene un invitado muy especial Así que lo vamos a ver con ellos Anda vos, Agus ¿Cómo estás Lau? Y hoy traje para vos Como te he prometido Fingerskate Sí, es como esta roquineta Pero un poquitito más chica, ¿no? A escala Estoy con mi amigo Sebastián Seba ¿Qué haces Agus? ¿Cómo estás querido? Gracias papá Gracias por venir Gracias por venir Gracias a vos Gracias a vos Seba, contame un poco Este mini deporte ¿Tiene algo que ver con el skate en realidad? ¿Se puede aplicar alguna técnica del skate? A este mini skate Esto en realidad es como el skate Vos haces exactamente las mismas cosas Los mismos trucos Los mismos todo Solo que con los dedos Si querés podés hacer todos los mismos trucos Podés hacer exactamente los mismos trucos El tema es que es menos riesgoso En el skate te golpeás todo Pero acá no te pasa absolutamente nada Acá no te podés llegar a chamuscar un dedo o algo raro No, no, no Se te puede escapar a la cara nada más Pero no, no, no En el ojo Bueno, contame un poquitito La técnica del skate Es parecida Es decir, la manera de apoyar Bueno, acá apoyamos los dedos Digo, en vez de los pies Mirá, acá el tema es exactamente lo mismo Siempre pones un dedo en la parte de atrás Que se llama el take Yo te sigo Yo te sigo Otro en la parte del medio Sí Y es exactamente el mismo movimiento que el skate Presión, flexión Y rápido el dedo de adelante Para adelante para levantarlo Para saltar, digamos Exacto Presión y hacia adelante Presión para adelante Otro tipo de cosas que me puedas ir contando Otra cosa que me puedas contar El tema del skate, ¿no? La técnica Nosotros, me dijiste, podíamos hacer las mismas cosas Lo mismo Las mismas cosas Acá trajimos un mini parque de skate Exacto Que funciona, ¿no? Un casero, digamos Y tenemos ahí el profesional Tenemos la rampa La que podés comprar, obviamente Te armás vos como querés Acá como vemos con manijas Uno, M1, acá el complot Hacete amiga Quiero ver, quiero Me hago amiga Quiero ver ¿Vos me podés mostrar algunos trucos? Sí, 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 sí Se puede, sí, sí Mirá, por ejemplo Te puedo mostrar uno básico Sostené acá Que es un 50-50 Que es saltar y patinar el borde Ok Que, bueno, es Nada, primero para el Oli Y después Le apuntamos al borde Entonces Te presento a un amigo Perdóname Te presento a Ale ¿Qué tal? Nos está enseñando el 50-50 Estuve viendo recién Y me interesó Así que me vine a ver Impresionante Seba Mostrame ese 50-50 Y bueno Oli Caer en el borde Y seguir andando Pero, para, para, para Yo recién llegué Disculpenme No vi No vi Lo hizo No ¿Cómo haces la técnica Para dar la vuelta? La que enseñaste al principio Me lo llegué a ver Para levantar Así Esta Para levantar, bueno No, no sé cómo es El Oli El Oli vendría a ser el salto El salto Se llama Oli Se llama Oli Al principio Para aprender Que si nunca agarraste un finger skate Es pegarle atrás Que la tara se te acueste en los dedos Y levantarlo Cámara lenta, por favor Hacelo rápido Y después en cámara lenta Primero rápido Es que para aprenderlo Esto, o sea, es así Le pegás Bueno Se complica Es que no estoy acostumbrado yo a pegarle Porque ya van No, hacelo, hacelo Como antes Mostrarlo Cámara lenta Eso A ver, nada Cámara lenta No, es que en cámara lenta No se puede hacer Es como que vos me haces En la realidad con el skate grande Que lo hagan cámara lenta No puede No puede Y si lo tenés con la mano Para mostrar bien la técnica Y con la mano Y bueno, sería Girás un poquito para atrás Haces esto Se te acuesta Ah, usás la inercia De la mini patineta Exacto Buenísimo ¿Qué otros trucos nos podés mostrar? Aparte de fristear Y es que hay varios Es como todo Como todo Pero es que Aparte de hacer 50 Puedes hacer Fronzei 5-0 Puedes hacer No-Brain A ver el No-Brain No, te hago un 5-0 Te puedo mostrar Dale, a ver Muy bien Está bueno Parece fácil Pero mirá Parece fácil Para demostrarles que no es nada fácil No Yo Que me considero bastante bueno Haciendo este tipo de cosas Te voy a demostrar Como es que Como es mi Como es que se llama El truco de la prueba No sabes ni como se llama No, no, no El de patinar o saltar Sí, sí, sí El de patinar El de saltar y patinar, sí Frontside 50 Frontside 50 Voy a hacer frontside 50 En este momento Lo voy a hacer acá ¿Puedo hacer este gorro? El bajo de inglés vos Sí, un desastre Un desastre total Vamos que se puede, ¿eh? Va, ¿eh? Va Haciendo eso Puedes tirar el eje Otra más ¿Puedes hacer otra más? Vale Perfecto Segunda oportunidad, va Va Tercera Cuarta No es más fácil Agarrar Sí Me saco Perdóname, pero me saco Es todo práctica Como todo Como todo Es muy difícil, ¿eh? No, realmente es más difícil De lo que parece Uno piensa que es fácil Que haces así con los deditos Pero los tenés pegadísimos No te pones pegamento Nada, nada, nada Hay que ver yo con pegamento acá Sí Para mí que sí Me pusiste algo Un poco A ver ¿Me podés mostrar otro? Acá, con estas Con las manichas Sí, sí, sí A ver Siempre A ver, déjame ver Mirá A ver ¿Qué lo tengo? ¿Qué lo tenemos? Esto se llama Frontside Libla Que es saltar Y patinar con la mitad de la tabla Opa A ver Muy bueno, así es ¡Uy! Hay de todo Puedes hacer ¡Qué bien! ¡Qué bien, eh! Pegadísimo Es pegadísimo Es práctica Es práctica Tipo Mirá, también puedes hacer Patinar con las ruedas Se llama Frontside Nowland Que es venir así Esa, ¿verdad? Pegadísimo Bravo A mí no me parece A mí no otra, eh Quizás esa Te va a salir Porque esa tiene pegamento Seguro Amigo Obviamente Bueno, muchas gracias En serio Hoy nos vamos con Aymara Que nos tiene para mostrar Ese objeto loco Que nos encanta Así que nos vamos con ella Tenemos hoy Una bolsa pelota Esto es para poner En el fondo del bolso La cartera Lo que lleves al cole A todos lados Es para las que andan De acá para allá Y que por ahí La vida te sorprende Y no sabes que necesitas Por ahí necesitas traer algo Unos libros O te fuiste a una amiga Y te prestó ropa Entonces sacás del bolso De tuyo Que te llevabas Esta bolsa pelota Y tenés como lugar Para traer más cosas A ver Vamos a sacar Esto es duro Porque la idea Es que ocupe poco espacio Entonces por eso Es que entra bien bien A presión Pues es el chiste Como que va bien chiquitito Entonces no te cuesta nada Llevarlo todo el tiempo encima Tiene un diseño bonito Por ahí también Se te moja algo O sea, vos si largas a llover Sacás tu bolso Y lo metés acá adentro O se te rompe No sé Un maquillaje Algún líquido Una crema Si llevabas algo También sacás Y esto te salva De cualquier emergencia Así que yo me quedo acá Con mi bolso pelota Que me encantó Ay, qué lindo Ay, Mará Muchas gracias Bueno Y acá estamos Con esta tablita Que está hecha Como con las manijas De las puertas Las pueden hacer Ustedes O sea, eso está muy bueno Y es muy creativo Y acá tenemos una caja ¿No? Nos vamos a mostrar algo Sí, no sé Es como decías vos Se puede hacer con cualquier cosa Yo, por ejemplo En mi casa juego con cajas O con cajitas de cassette Así que Qué bueno Principalmente rosas Él sabe Él sabe Él sabe Qué bueno Pero no Para ingeniártelas Puedes hacer cualquier cosa Claro Está bueno Y sí No sé Por ejemplo Mirá Te puedo saltar esta cajita A ver Qué gasante Qué gasante Qué gasante ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Algún otro truco? No sé Con alguna Casi igual Sí, perdiste Admití que perdiste Admití que perdiste Admití que perdiste algo Aún con el dedo abajo Para que no se caiga la tablita Esa aún Si la filmábamos sale buenísimo ¿Viste? Cuando se ve la caída Se ve que salta buenísimo Chao La caída Un corte y corte Sí, está bueno Está bueno La verdad Cuando no estoy estudiando No ando en esqueda De verdad Me entretengo con esto Con eso Todo el tiempo No, poquito Pero antes sí Antes me llevaba mucho La verdad Bueno Bueno, muchas gracias por venir Bueno, gracias chicos Y nos vemos en el próximo programa De Mundo Teen Así que Acuérdense No van a querer salir de este mundo Que es genial Así que Un beso muy grande Nos vemos Llegó el momento De comenzar a sentir Lo que soñabas En ese mundo sin ti Llegó el momento De animarse a sentir Llegó el momento De El mundo a ti Estás aquí Te vi Dentro de mí Una canción Hoy Te hace sentir Yo voy por ti Hoy El mundo a ti Rescataré Tu deseo De ser feliz El mundo a ti Rescataré Tu deseo De ser feliz Te deseo Te deseo De ser feliz Te deseo Te deseo